Quiero mi auto, quiero mi auto, quiero mi auto, por favor ¿Quieres el azul, el naranja o el rojo? El rojo quiero, por favor Quiero un globo, quiero un globo, quiero un globo, por favor ¿Quieres amarillo, rosa o verde? Enterte, quiero, por favor Quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, por favor ¿Quieres violeta, naranja o rojo? El naranja quiero, por favor A cepillar mis dientes, a cepillar mis dientes Es hora de lavarse los dientes ¿Quieres amarillo, rosa o azul? Mi cepillo es el azul Quiero comer, quiero comer Mucha hambre tengo yo Una frutilla roja, una banana amarilla Uvas verdes, o mi naranja Quiero todo ¡Yay!